Estamos aquí con Mar de Semillas y Plantas Escolar, en esta tercera edición ya de la feria agroecológica de Fonelabrada. Bueno, habéis participado en las dos anteriores, la primera vez, cuéntanos. Sí, por supuesto, desde el principio hemos participado en esta iniciativa que nos parece muy positiva. Cada vez vemos que la gente tiene más iniciativa por construir un mundo mejor, más sano, no envenenar los ecosistemas y, sobre todo, que cada vez las casas, los jardines y la agricultura estén más libres de productos tóxicos. ¿Qué es lo que ofrecéis aquí en este stand? Pues un poquito de todo, desde semillas ecológicas, tratamientos para las plantas, tanto en jardinería como en agricultura, libres de pesticidas, abonos ecológicos y un poco todo lo que rodea a la agricultura ecológica. Puede ser desde una caja nido que fomente que aves insectivoras vayan a tu jardín, como plantas aromáticas cultivadas con métodos ecológicos también para utilizar en el día a día en nuestra cocina. ¿Ves que la gente se anima cada vez más a plantar su pequeño huerto en su casa, en su terracita? Yo creo que sí, que hoy en día es casi una moda el tener tu pequeño huerto urbano. Puede ser desde una pequeña maceta o una mesa de cultivo en cualquier rincón de la casa, de la terraza, de una azotea. La gente se anima a cultivar sus propias verduras porque saben que así controlan todo el proceso de producción, desde la semilla, abonos, tratamientos y saben que lo que están consumiendo es un producto más sano, con más nutrientes y más ecológico. Sí, son cervezas artesanas, 100% naturales, no utilizamos ingredientes químicos, ningún aditivo en el proceso. Es un proceso bastante largo, son dos meses y medio de elaboración y en nuestro caso son cervezas 100% de malta de cebada y nuestra malta procede de la Comunidad de Madrid. La tenemos certificada en origen y procede de la Campiña de Lenares y en nuestro caso son cervezas certificadas por la Comunidad de Madrid con el distintivo de Madrid, producto certificado, que son productos elaborados en la comunidad de calidad superior. ¿Es la primera vez que participáis en la feria? Sí, es la primera vez que estamos en la feria agroecológica de Fuenlabrada y nos recomendaron asistir y participar y la verdad es que estamos muy contentos con la organización y con la afluencia del público que se prevé. Bueno, dos días para dar a conocer vuestro producto, ¿no? Sí, dos días aquí para darnos a conocer en esta zona de Madrid y deseando que venga toda la gente a probarla y a conocerla. Yo pienso que no es porque esté de moda, sino porque la concienciación de la ciudadanía también en lo ecológico y en lo medioambiental hace fuerza a las instituciones y a los gobiernos a tomar medidas en este sentido. Yo creo que cada día somos más conscientes que los pesticidas no son buenos para el medioambiente y que cada día más ciudadanos y ciudadanas utilizan productos ecológicos, por lo cual yo creo que aparte de que en este caso nosotros hacemos esta feria para dar a conocer y ayudar y apoyar a los agricultores de nuestra ciudad, pues también para la gente que en este momento está dedicada a la agricultura ecológica también se les dé a conocer y los ciudadanos tengan posibilidad de conocer lo que tenemos en nuestra ciudad, alrededor de nuestra ciudad, en temas ecológicos, pero sobre todo para dar a conocer y que sobreviva la agricultura de nuestra ciudad. Apuesta 100% por parte del ayuntamiento, por supuesto. Apuesta 100% por parte del ayuntamiento. Creemos que todo el proyecto del parque agrario además es lento, pero dará frutos de generación de empleo con los años, entonces, bueno, y que no podemos permitir que una ciudad como Fuenlabrada, que apostamos desde el principio ya, desde el Plan General de Ordenación Urbana, teniendo las zonas agrícolas reservadas y protegidas, pues creemos que tenemos que seguir en ese sentido para que cuando los agricultores de Fuenlabrada vayan jubilándose, haya relevos generacionales para que Fuenlabrada también mantenga sus huertas como hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.